... ...y a este tercer campo de voluntarios cástulos joven... ...y bueno pues tras las diferentes visitas que hemos tenido en el yacimiento... ...pues si es cierto que los jóvenes nos han trasladado... ...pues que les gustaría que este campo tuviese mucho más recorrido... ...y que durase un poco más de tiempo... ...nosotros desde el área de juventud... ...le hemos trasladado que estamos a su disposición... ...para escuchar sus demandas y necesidades... ...consideramos que es importante trabajar en cástulos... ...que además los jóvenes que vienen de fuera de Linares... ...también puedan conocer pues lo que tiene cástulos... ...y lo que se puede trabajar... ...y desde el área de juventud pues vamos a seguir escuchando... ...la demanda y la necesidad para incluirla en la programación... ...desde el área de juventud a cara del próximo año... ...y valoración, la valoración en generación positiva... ...ha sido buena, se han beneficiado... ...se han beneficiado 19 jóvenes de este campus... ...y bueno, creo que a la vista está... ...que la gente se va con un buen sabor de boca... ...que de esta experiencia también... ...han salido amistades, que eso es bueno... ...porque son gente que el año que viene... ...seguramente se anime a volver y a participar... ...y nada, y nosotros pues seguimos animando... ...a que los jóvenes vengan al área de juventud... ...que nos trasladen inquietudes... ...y necesidades que consideren que son importantes... ...para la juventud en Linares... ...y que seguiremos trabajando en materia de... ...pues en este caso de cástulos y de arqueología... ...para seguir dándole cobertura a nuestros jóvenes... ...claro, sobre todo al yacimiento le ha venido genial... ...porque en un principio donde han empezado... ...pues sí que han empezado a descubrir cosas... ...y bueno, y a ellos como experiencia personal... ...algunos están terminando la carrera... ...otros ya son arqueólogos que están trabajando... ...y otros pues bueno, son estudiantes de bachiller... ...que no tienen claro su salida para estudiar... ...y esto pues les abre la posibilidad y la puerta... ...de que conozcan desde primera mano... ...el trabajo de arqueología". Gracias por ver el video.